Vice Ministro de Salud, Juan Carlos Portillo, buen día. Le saludan Daisy y Diego. Buen día, un saludo cordial para ustedes allí en el estudio, a la audiencia, a las órdenes. Vice Ministro, sé que estás a full con un montón de cosas y por eso te decimos gracias por atendernos. No, por favor. Los siguientes, algunos puntos para consultar. ¿Cómo estamos con los insumos? Porque por todo lado estamos leyendo que solo tenemos para dos semanas. No, no, un ratito, vamos a aclarar algo. Sí, doctor. La situación que se plantea afecta a la capacidad diagnóstica, a la detección del COVID-19. Y esto tiene fundamentalmente que ver con la disponibilidad de hisopos y los kits de extracción. Para reactivos no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Ministerio de Salud tiene contratos vigentes con proveedores, que son licitaciones anteriores, ¿verdad? Porque los hisopos y otras cosas fuera de los reactivos se usan para varios tipos de análisis, digamos, ¿verdad? El hisopo sirve para tomar muestras, que no necesariamente se usa exclusivamente para COVID-19. Entonces, ya había un contrato anterior o contratos anteriores vigentes, ¿verdad? Y el problema que surgió es que la cadena logística de aprovisionamiento del proveedor local se cortó. Porque en origen, donde se fabrican estos insumos, no están disponibles en la cantidad suficiente. Hay que tener en cuenta que a partir de esta declaración de pandemia, la demanda de insumos críticos o empleados específicamente en esta situación aumentó a nivel mundial. Entonces, nosotros estamos dentro del contexto global afectados por ese problema. Y lo que nosotros tenemos en este momento es disponibilidad como para mantener un cierto nivel, digamos, ¿verdad? Un cierto rango de procesamiento de muestras por día que nos permitiría extender el tiempo hasta unas dos semanas aproximadamente. Todo en función de la cantidad de muestras que se tomen diariamente. Hasta ahora, en los últimos días, nosotros pasamos la barrera de las 1.500 muestras procesadas diariamente. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es mantener ese mismo ritmo, con lo cual el stock va a durar menos tiempo o hacer alguna adecuación. Y a sugerencia de vigilancia de la salud, se estaría llevando el rango promedio a unas 1.000 muestras procesadas diariamente, con lo que podríamos tener al menos una disponibilidad para unas dos semanas aproximadamente interin se arbitran los mecanismos para que se resuelva ese problema logístico. Por un lado, los proveedores ya desde hace un tiempo están detrás del reabastecimiento. Aparentemente, sus proveedores de origen tienen, digamos, la predisposición como para que esto se resuelva en los próximos días. Por otro lado, desde el ministerio, ya se está viendo la posibilidad de encontrar otras vías de aprovisionamiento a través de organismos internacionales o cooperantes, la Organización Panamericana de la Salud y alguna otra institución del Sistema Naciones Unidas, etc. Entonces, el punto afecta a lo que tiene que ver con diagnóstico. No hay stock cero, no se va a dejar de tomar ni procesar muestras. Simplemente se está manejando como una alternativa reducir o, mejor dicho, regular la cantidad de muestras que se tomen diariamente como para extender el tiempo de uso del stock disponible en hisopos y kits para extracción de muestras. Bueno, y hablando justamente de muestras, viceministro, si nos vamos hasta Paraguay, entre jueves y viernes fueron tomadas 160 muestras. ¿Ya tiene algún resultado sobre estos casos? Fueron negativas, lo cual nos habla de que la situación generada a partir del brote detectado en aquella localidad ya está bajo control. Se empezó con un caso índice, con los contactos que pudo haber tenido, salieron otros positivos, se construyó el árbol de contacto alrededor de esos nuevos casos, así sucesivamente, hasta llegar al punto actual donde ya no detectamos más casos. De todas maneras, allí se está dando continuidad al trabajo de vigilancia epidemiológica. Esta mañana yo me comuniqué con el director de la novena región sanitaria, el doctor Omar Galeano. El ministro Joaquín Roa en este momento está también allá. Nosotros tenemos previsto probablemente hacer una visita el día de mañana para desde el terreno, en el campo, digamos, acompañar y tener información de primera mano con respecto a las distintas actividades de monitoreo y vigilancia epidemiológica que se están realizando. La situación está bajo control, va a ser importante que la población implemente estrictamente las medidas de control y prevención, pero ya dejó de ser un problema epidemiológico mayor la situación generada en esa localidad. Doctor, otro tema que aquí nuestros televidentes muchísimo nos han escrito, nos han pedido que te consultemos, viceministro, para sacarnos todas las dudas. En esta fase 3, desde este jueves, ya estarían habilitados los patios de comida. Es así, hemos tenido una reunión con referentes del sector gastronómico, específicamente, en realidad nos reunimos con los representantes de los shopping, ¿verdad? Pero el interés justamente giraba en torno a esto, a los patios de comida, y básicamente coincidimos, o ellos coincidieron con la visión del Ministerio de Salud, en el sentido de que es imposible que los patios de comida con la configuración tradicional puedan operar, sin representar un riesgo mayor para la población desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, sobre esa base, de acuerdo, ya fue delineado un protocolo que va a permitir el ajuste en lo que se refiere al funcionamiento de estos sectores, y básicamente, tomando una expresión que el ministro Mazoleni usó el día jueves en su conferencia de prensa, vamos a restaurantizar a los patios de comida, van a funcionar con la lógica de un restaurante, probablemente lo que no se va a incluir desde el BAMO es lo que tiene que ver con el agendamiento previo, pero sí se va a pedir el registro de datos y se les va a asignar un número determinado de mesas a cada comercio gastronómico, de manera que pueda haber una atención más o menos personalizada, individualizada, y con posibilidades de identificación de contactos en caso de que surja algún hecho epidemiológicamente relevante en el curso del funcionamiento de estos espacios. Hay pleno acuerdo, el equipo técnico del Ministerio de Salud ya está trabajando sobre la base de esos delineamientos establecidos en la reunión y probablemente va a ser emitido una nueva versión del protocolo para el sector gastronómico que va a incorporar lo relacionado con los patios de comida y probablemente también ya va a incluir lo que afectaría a bares, de manera que bajo estas directrices puedan también operar como obviamente están deseando hacerlo, inclusive con ansiedad. Genial. Y Viceministro, por otra parte, ¿cómo están los delineamientos en lo que respecta a las muestras, a salir a la calle, a esos barrios más populosos, a los lugares donde realmente se ve aglomeración? Porque daban ejemplos así como la chacarita, bañados, inclusive salir a las instituciones públicas que de hecho ya empezaron, pero no sé si quedó ahí como en un stop. Se seguía haciendo, pero probablemente ante el contexto en el que estamos con la disponibilidad de los hisopos y los kits de extracción de muestras, probablemente eso, digamos, hacia ahí vamos a llevar lo que tiene que ver con el ajuste en la cantidad de toma de muestras, ¿verdad? Es una estrategia que, digamos, en líneas generales nos permitió comprobar que efectivamente la circulación comunitaria del virus es bastante baja, ¿verdad? Porque se han tomado muestras en distintos entornos, desde colectivos laborales importantes, en instituciones públicas, algunas áreas o sectores vinculados a la actividad privada, barrios con distinta configuración o perfil y básicamente el hallazgo se correlaciona con lo que venimos observando en líneas generales, ¿verdad? Que hay poca transmisión dentro de la comunidad, ni bien sea posible desplegar toda la capacidad diagnóstica, obviamente eso lo retomaremos, nos tomaremos tal vez unos días para enfocarnos en los casos sospechosos, en la toma de muestras más, digamos, dirigidas a necesidades epidemiológicas que surgen en el momento, ¿verdad? Algún mapa de contacto que hay que determinar si hay propagación o no, pacientes que estén hospitalizados, todo aquello que configure sospecha de caso y que requiera una confirmación o descarte diagnóstico. Viceministro, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por este contacto y que tengan un buen resto de formada. Igualmente.